Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a hablar de lo que está pasando en Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania. Atención a esta noticia que nos habla, que dice que Rusia contraataca y avanza en el eje Kremina-Stawet y dirige sus tropas rumbo a Limán. Atención a esta noticia que saca el español, que es muy contradictoria con el resto de noticias que hablaban directamente de una gran contraafesiva ucraniana. Y al parecer los datos que están llegando es que el 30% prácticamente de los tanques y de los vehículos militares ucranianos han sido directamente liquidados en la primera semana de contraafesiva. Señor Garrido, verdaderamente la contraafesiva ucraniana está siendo un fiasco, pero bueno, tampoco vemos que hay una contraafesiva rusa que diga hasta aquí, esto es el final de la guerra. Pues yo creo que hay que ser honestos y los periodistas tenemos que ser honestos y en esto de la guerra al final quien gana es la propaganda de uno y otro lado. Yo creo que es muy difícil incluso para los compañeros y las compañeras que están en el frente de batalla que ellos reconocen que se ven desbordados por la propaganda tanto de Rusia como de Ucrania, que ocurren todos los conflictos y que no hay una información clara sobre lo que está ocurriendo. Lo único que tenemos claro es que la guerra se extiende, que no ha sido una cosa de días, que llevamos ya casi para el año y medio y que el combate sigue. Es lo único claro. Yo en cuanto a que sea un éxito o no, o avance más o menos rápido, creo que hay que ser muy cautos y que decir una cosa o la contraria sería precipitarse y engañar a la audiencia. Honestamente lo creo porque los propios compañeros que están allí lo señalan. En las guerras la propaganda es quien dirige la información lamentablemente. Pero amigos, atención que si Rusia está parando la contraofensiva y está contraatacando, según la noticia del español, atención que Biden sube la apuesta. Y la noticia dice lo siguiente, dice Estados Unidos sube la apuesta tras los tanques Abrams y los caza F-16 plantea el envío de misiles de largo alcance a TAC a Ucrania. Atención, esto es noticia porque lógicamente Estados Unidos no quiere dar, o señor Biden no quiere dar la batalla por pérdida y continúa cada vez dando mejor armamento y más sofisticado, señora Tomás. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Estados Unidos siempre se ha puesto a veces reticente y tal, pero bueno, en general digamos que se ha puesto del lado de Ucrania, ha sido un poco raca algunas ocasiones, temando, no temando, tal, no sé qué. Estados Unidos estaría deseando que esto se acabara, lógicamente, como todos, pero Estados Unidos también. Lo que pasa es que claro, si Rusia quiere seguir matando y quiere seguir avanzando, esos tanques que explotan, ves las imágenes y te quedas temblando porque avanza y tal que avanza hace ¡pua! y te machaca, bueno, mata gente, todo lo que encuentra. Ahora ustedes los tanques suicidas. Sí, sí, unos, bueno, no lo he visto. Sí, sí, yo lo he visto. Es horroroso, o sea, se te pone los pelos de escarpias. Entonces yo estoy con él, mucha prudencia, yo no tengo ni idea si esas armas que va a mandar Estados Unidos van a conseguir que uno avance o que el otro retroceda, no tenemos ni idea. ¿Y qué opina usted de la ruptura de esa presa que está poniendo en peligro la central nuclear de Zaporilla? Y sobre todo el desastre ecológico que ha producido. La central nuclear de Zaporilla lleva explotando desde casi que se inició la invasión, que es la invasión de Ucrania por Rusia. Entonces, pues bueno, yo supongo que está muy vigilada, está muy, diríamos, prudentemente, claro, todo esto dicho prudentemente, pero bueno, que está muy encima de ese ajuste de esa central nuclear porque es inmensa y sería una desgracia enorme que ocurriera algo con esa central. Pero vamos, creo que está bastante... Como otras infraestructuras muy delicadas en Ucrania. Sí, pero la central es la de las que más. Es enorme, además. Pues doña Carmen Tomás lo ha dicho, amigo, sería un desastre mundial. Y hay que recordar que ya en Ucrania explotó una central nuclear, Chernobyl, ¿se acuerdan ustedes? Y pues las consecuencias fueron dramáticas, no solo para Ucrania, sino también para todos los países de alrededores y muchísima población que todavía sufre las consecuencias. Pero viene lo que dice la siguiente noticia. Dice, alerta mundial, la mujer que predijo el 11-S asegura una explosión nuclear en el 2023. Dice, antes de su fallecimiento, estamos hablando de Baba Banga, predijo varios acontecimientos que sucederían en este año 2023. Uno de ellos es una explosión nuclear en Asia que cubriría buena parte del continente de nubes tóxicas. En consecuencia, las personas sufrirían enfermedades de carácter grave. Aunque en la predicción no hay una fecha específica, la vidente sí indicaba que tendría lugar antes del verano. Teniendo en cuenta que quedan solo unos días para el cambio de estación, debería ocurrir próximamente. Aunque, por supuesto, esperamos que no acabe sucediendo. Esta es la predicción de Baba Banga para el 2023 que más asusta. Pero además hay otras que es la de especial interés conocer. La vidente dijo que, bueno, dijo muchas más predicciones que no se lo van a decir. Pero, amigos, está la predicción de esta señora. Pero voy a leer la siguiente noticia. Dice, Zaporilla, ante el desastre nuclear y ecológico. Estamos hablando que el conflicto de Ucrania ha puesto en peligro varias veces las instalaciones. Pero nunca tanto como la emergencia que ha provocado la voladura de la presa Nova Kayoka. La amenaza reside en que tras la destrucción de la central hidroeléctrica del envase, el nivel de reservas acuíferas de esta, situada por encima de la presa, descendió tanto que el agua necesaria para el buen funcionamiento del estanque de enfriamiento de la central nuclear, bajó tanto que durante unos días la Agencia Internacional de Energía Atómica temió estar a las puertas de un nuevo Chernóbil. La razón ha estado investigando todo esto y dice que el desastre ecológico, como pueden ver ustedes en las imágenes, ha sido brutal. ¿Puede haber un desastre nuclear en esta central? Yo es que no soy la pitonisa esta ni la pitonisa Lola tampoco. No, pero bueno, según lo que ha pasado en Zaporilla, puede ser esta predicción. Si pasa, pues claro, será un desastre. Pero esperemos que tanto la Agencia Internacional como los espectros nucleares estarán encima. Además, la tecnología de Zaporilla no tiene nada que ver con la de Chernóbil, que era de un desastre. Y en cualquier caso, si pasa, habrá un culpable, claro, que es quien ha bombardeado para empezar la presa. Bueno, esperemos que nunca pase. No, esperemos que no pase, que falle estrepitosamente la pitonisa esta. De todas maneras, pronosticar o predecir catástrofes, no te puedes decir, mira, yo creo que en los próximos 10 años va a haber terremotos, atentados terroristas. Bueno, ya nos han dicho que va a haber un virus más letal que el COVID. Bueno, eso seguro. Bueno, pues le esperaremos como podamos. Pues amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar con la desesperada búsqueda del submarino Titán. Al parecer han detectado ruidos de golpes rítmicos en la zona del Titán. ¿Podrán rescatar las Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas Armadas también de Canadá? ¿Podrán rescatar a esos señores que están apresados en ese submarino? Vamos a ver el siguiente vídeo. ...sectan sonidos bajo el agua en la búsqueda del submarino desaparecido cerca del Titanic. Rescatistas a bordo de un avión canadiense P-8 escucharon un ruido de golpes bajo las aguas del Atlántico Norte y posteriormente se desplegó un sonar adicional y el golpeteo se seguía escuchando. Los equipos de rescate esperan encontrar el sumergible antes de que se agote el oxígeno para las cinco personas que viajan a bordo. La comunicación con el submarino Titán de seis metros y medio de eslora se perdió el domingo casi dos horas después de que descendiera hacia los vestigios del Titanic, ubicados a casi cuatro mil metros de profundidad. Es un esfuerzo de búsqueda complejo que requiere de múltiples agencias con expertiz en la materia y equipo especializado. Si bien la Guardia Costera de Estados Unidos ha asumido el rol de coordinador de la misión de rescate, no tenemos todo el expertiz necesario ni el equipo requerido para una búsqueda de esta naturaleza. Los socorristas calculan que el sumergible dispone de oxígeno para menos de dos días. En 2018, el exdirector de operaciones marinas de Ocean Gate Expeditions fue despedido después de que planteara preocupaciones sobre la seguridad de Titán. El oceanógrafo Jules Jaff, de la Universidad de San Diego, advirtió que rescatar a la tripulación es casi imposible. El peor lugar para ellos sería el... Bueno, pues amigos, esas son las últimas noticias. Se ha detectado un ruido cada 30 segundos, que dicen que puede ser un lenguaje monstre, pero que la situación es muy delicada para esta gente y muy complicado el rescate. Luego ha habido muchísimas críticas en redes sociales que decían que porque se ha movilizado tanta gente para salvar a estos señores, que si hubieran sido gente pobre, a lo mejor no se hubieran movilizado. Son seres humanos, es que vamos a ver, también rescatamos a insensatos que suben a los montes. Y las catástrofes. Por eso, si yo estoy de acuerdo con que se les rescate, o sea, ¿cómo lo vas a dejar ahí? ¿Quién no va a estar de acuerdo? Si puedes... Todos los rejates son caros, por ejemplo, en España, lamentablemente no acabó bien, el del pobre niño Julen, cuánto dinero, con toda la maquinaria... ¿Cuánto nos cuesta los helicópteros que tenemos que mandar a que recojan al montañero que se ha roto el tobillo? O sea, te quiero decir que eso no me parece un argumento. Lo que sí están diciendo es que, pues, faltaban ahí muchas medidas de seguridad, eso sí. Y a mí lo que me sorprende, cada uno tiene la libertad absoluta de gastarse su dinero, faltaría más en lo que quiera, pero sí que me sorprende que hay gente con tanto dinero y que está dispuesta a hacer una excursión, que es exclusiva, como me... 200.000 euros. Claro. Pero no pide unas medidas de seguridad apropiadas, porque a mí que tenga 200.000 euros y que quieras hacer esa expedición, oye, puede estar chulísima, si los tienes, enhorabuena, ya me gustaría a mí tenerlos, ¿no? Pero es verdad que dices, joe, es que parece que estaba claro, si te informabas en internet, en cualquier página, en YouTube... De que faltaba seguridad. De que faltaba seguridad, lo había dicho un capitán, lo había dicho una persona que ha habido cuatro veces diciendo, siempre que he ido hemos tenido algún problema, al menos puntual. Entonces a mí eso me sorprende, ¿no? Que esa gente con tanta capacidad económica y que decida apostar por una atracción así, no vea. Una cosa, no estoy yo tan segura de que le salga gratis el rescate, ¿eh? Seguro que no. Cuidado, ¿eh? Porque por ahí te cobran, ¿eh? Te cobran hasta por rescatarte de la montaña y todas esas cosas. De todas maneras, si el rescate sale bien, la empresa lo pagará encantado, porque estoy seguro... Pero luego tendrá un seguro. ...que será, no solo un seguro, sino que la campaña de publicidad, si sale bien... Si sale bien, bueno. Bueno, se le multiplican. Estoy convencido que se le multiplican los clientes. Eso no lo van a pagar los impuestos de los ciudadanos. ¿Y ustedes creen que van a rescatarlos? La verdad que les queda ya poco oxígeno y estas horas serían ya clave, ¿no? Hay un dato que han dado y que apunta al optimismo que en esa embarcación o en esa cápsula hay dos personajes que saben de estas situaciones y que pueden estar regulando el oxígeno y alargar, por tanto, las horas de rescate. Porque eso tiene que ser, imagínense, cerrados cuatro días ahí en el fondo. Tiene que ser horrible. Seis metros. Yo tengo 200.000 euros y yo no me meto en esa cápsula. Fíjate lo que te digo. Yo prefiero un resort. ¿Usted qué prefieres? Un viaje a Copacabana. Al aire libre, al aire libre. Yo a Málaga. Yo al aire libre, al aire libre, ¿eh? Que te dé el aire, pero metido ahí en una... Con Málaga me conformo, Jesús. Madre mía. No, pero porque lógicamente es lo que dice usted. La gente también tiene unas ideas muy peligrosas. También están los famosos viajes al espacio que tienen un peligro brutal, ¿no? Que hacen estos multimillonarios y que no tienen unas garantías tampoco de seguridad. Porque ha salido la televisión que estaban dirigiendo el submarino con una especie de videoconsola de... De gastarse en lo que quiera. De gastarse el dinero en lo que quiera y de morirse como quiera. Ahora, que si yo tuviera 200.000 euros, te digo yo que elijo otra... Yo, desde luego. A mí en una cápsula de esas no me busques. Búscame en una buena hamaca. Exacto. Al aire libre. Pues amigos, cuando vengan estos señores, y ojalá que Dios lo quiera y les rescaten, seguramente que les habrá subido el colesterol. Pues para ellos, vamos a dedicarle a Dibecol, que dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros, en los que sí podemos actuar, si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dibecol Forte del Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dibecol Forte del Mundo Natural, de venta en para farmacias y tiendas especializadas o llamando al 914460000 para farmaciamundonatural.es. Y amigos, nos quedan cinco minutos para terminar y no me quiero oír de este programa sin saber las últimas opiniones de nuestros queridos telespectadores. Vamos a seguir leyendo mensajes que hemos recibido un montón, como este de Petra que dice, Abascal no quiere gobernar porque no quiere aplicar políticas conservadoras. Manuel nos dice, buenas noches, la señora Guardiola ve al demonio en Vox, pero sí podría asociarse con el PSOE, Bildu y compañía. Cafquiano dice, quien gobierne la agenda 2030 hace tiempo que está firmada, de nosotros depende ir a por los traidores o que se salgan con la suya. Y por último Sara nos dice, tengo unas ganas de que llegue el 23 de julio para echar a Pedro Sánchez que no le dejen la paga vitalicia. ¿Qué opinas Jesús y los colaboradores de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues yo creo que la mayoría de los españoles, señora Tomás, tienen ganas de que llegue el 23J y que acabe este suplicio, ¿no? Bueno, yo creo que los españoles acaban de hablar hace nada, el 28 de mayo, y han dicho muchas cosas que se han interpretado y que ahí están. Y que, bueno, pues el mapa fue bastante azul. Y ahora pues lo que prevén la mayoría de las encuestas y la media de las encuestas, pues es que el centro derecha gobierne este país. Pues bueno, vamos a ver lo que pasa el 23 de julio, pero la tendencia parece esa. Vamos a ver. Esa parece la tendencia, pero también hay que decir que las elecciones se ganan votando, con votos, y que las elecciones son difíciles y que hasta que todos los españoles voten, los que quieran votar, pues no se sabrá qué va a pasar. Siempre existe un grado de incertidumbre. Y usted cree que todo, bueno, los telespectadores hablan mucho de la Agenda 2030, puede ser que esté poseída la señora Bolaños, perdón, Bolaños, también el señor Bolaños, la señora Guardiola por esta Agenda, señor Garrido, que la haya poseído y por eso haya salido ese demonio de su boca diciendo esas cosas de vos. Yo creo que la señora Guardiola dice lo que mucha gente de centro derecha en Europa y en España dice. Yo soy de centro derecha. Que con los partidos, centro derecha, de aquella manera Jesús, con todo el cariño. Que con los partidos conservadores, ultraconservadores, es mejor no pactar. Lo dice la CDU en Alemania. De todas maneras, la Agenda 2030 va a variar mucho de aquí al 30, ya lo verás, porque uno puede hacer unas previsiones, pero hay que ser flexible. Entonces, se está viendo, y fíjate lo que ha supuesto la guerra de Ucrania para todo el asunto de la electricidad y la energía. ¿Y qué pasa? Pues que Alemania ha quemado carbón, el otro ha hecho lo que ha podido. Entonces, bueno, las agendas están ahí y hay que ser flexible. Y la Comisión Europea, te digo yo que de aquí al 30, primero que hay unas elecciones el año que viene, que ya veremos quién gana, ya empieza a pensar que a lo mejor se está pasando. El otro día publicaron ustedes que el cambio climático estaba teniendo mucho más efecto sobre Europa que sobre el resto del mundo. Entonces, yo creo que la pregunta que se hace todo el mundo, si Europa está tomando estas medidas tan radicales para contaminar tan menos, si tenemos que usar cosas eléctricas, si tenemos que utilizar la energía solar y quitar la gasolina, el carbón, etc. Y estamos cerrando todo y, sin embargo, sube la temperatura, está subiendo el doble de rápido que el resto del mundo. Por ejemplo, China no para de quemar camón de contaminar y no sube la temperatura. Tendríamos que volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Hombre, yo creo que negar el cambio climático a estas alturas no es de recibo. O sea, el cambio climático es una realidad. Otra cosa es cómo se ataja el cambio climático y llegar a un equilibrio en el que se permita combatir el cambio climático con no ahogar la productividad de los países. Ni traer pobreza. Ni traer pobreza, claro. Empobrecer a la gente no parece una buena cosa. Son debates mucho más complejos de lo que a veces los periodistas los hacemos, la verdad. Pues, señor Garrido, un placer haberle tenido aquí. Espero que haya disfrutado. He disfrutado mucho. Sí, ya tenemos. El nombre del programa es rojo y hasta el teléfono es rojo. Sí, sí, no, no. Y el que lo presenta también es rojo. O sea, estaba usted hoy en mayoría. Yo también he disfrutado, ¿eh? Yo también he disfrutado. Acabas de decir que era conservador, de centro-derecha. Un conservador rojo. Señora Tomás, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado detrás de la pantalla. Recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta mañana. ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias!